Por instrucción del alcalde Fernando Muñoz, el director del Instituto de Desarrollo Municipal IDM, Juan David Villa, participó de la jornada de actualización sobre la oferta de subsidios y programas de vivienda de interés social Mi Casa Ya en Rizaralda, liderada por funcionarios del Ministerio de Vivienda del Gobierno Nacional. El funcionario socializó durante la jornada que en Dos Quebradas se están desarrollando tres proyectos de vivienda de interés social y prioritario en conjunto con el Gobierno Nacional, los cuales se encuentran muy avanzados. También estamos trabajando en unos proyectos de vivienda de interés prioritario en el sector de Camilo Torres, en el sector del Divino Niño y queremos que la vivienda en este momento tenga una oferta importante y podamos dar a conocer y ofertar programas que en este momento en el mercado no se encuentran y que irían dirigido a esas personas que son trabajadores o ahorradores para que puedan acceder a este tipo de proyectos de vivienda con subsidios Mi Casa Ya, subsidio municipal y la respectiva cierre financiero realizado con ahorros y créditos de las personas. Entre tanto, el asesor del despacho del Viceministro de Vivienda, Juan Osvaldo Manrique, afirmó que Mi Casa Ya es la iniciativa del Gobierno Nacional para proveer subsidios familiares de vivienda a los hogares colombianos de ingresos más bajos de hasta cuatro salarios mínimos. El Gobierno Nacional ayuda con una parte de la cuota inicial para aliviar el requerimiento de ahorro de los hogares y además de todo otorga un beneficio de tasa de interés para que las cuotas mensuales de los créditos hipotecarios sean más accesibles para los hogares beneficiarios. El funcionario del Orden Nacional indicó que para el Ministerio de Vivienda es muy importante este tipo de reuniones con las regiones, ya que permite conocer de primera mano las necesidades de vivienda de los municipios y a la vez exponer la oferta institucional. A la jornada asistieron alcaldes y delegados de los 14 municipios de Risaralda y se compartieron los requisitos y trámites necesarios para acceder con celeridad a los programas de subsidios y proyectos que lidera el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Vivienda.